Chicoos, nos vamos a Madrid a hacer nuestra primera conferencia, de las que van a ser muchas a lo largo del futuro y no cabe duda porque es algo que me apasiona. Vamos a Madrid con fuerza explosiva a hacer la primera conferencia sobre redes sociales y sobre marca personal. Os veo porque me está esperando un buen placard y nos vamos a la estación y ahí vamos a Madrid directos a las 8 de la mañana, me he despertado a las 6, lo os cuento. Ya estamos en la estación chicos y estamos esperando a Lulacar de camino a Madrid. A ver, sinceramente, os voy a decir una pequeña reflexión aquí con vosotros y os voy a contar una cosa. Este evento, por ejemplo, que voy a hacer, la rentabilidad que voy a sacar económica en cuanto al beneficio y tal, es de aproximadamente 4 euros, 5 euros. Porque me tengo que pagar el viaje, aquí la comida que voy a hacer y todo eso. No va mucha gente, creo que vamos 10, 11 personas, pero ¿qué pasa chicos? Que yo no lo hago por el dinero en este caso. Pero el dinero es una consecuencia de algo que tú luchas por hacer. Mi pasión es en un futuro llenar teatros, llenar sitios en los que la gente me escuche, conferencias en las cuales cambia la vida de las personas, las motive a luchar por una vida mejor o los utiliza para ser la mejor versión de ellos mismos. Entonces, me importa que ahora mismo no vean las cosas bien, no me importa en absoluto, porque funciona de la misma manera que YouTube. YouTube cuando empecé me veía muy poca persona, me veían 200, 200 personas y yo aún así seguía creyendo en mí, seguía creyendo en mis posibilidades y mi potencial como YouTuber. Y fue poco a poco mi esfuerzo diario, mi esfuerzo constante, que llegó a un punto en el que hizo clack y provocó que pasara de 300 vistas por vídeo a 15.000 por vídeo. Solo por un vídeo, sí, de cómo está sacando el segundo de la chata sin estudiar, que fue un poco clickbait. Pero, chicos, a lo que me refiero es que no sabes cuándo te va a llegar tu momento. Y lo que sí que os pido, por favor, es que luchéis a muerte por conseguir siempre vuestro objetivo y vuestro sueño. ¿Cuál es el objetivo que te apasiona? ¿Cuál es ese sueño que tienes? Si uno todavía estudia, chicos, si estás estudiando en la universidad, si estás estudiando en el bachillerato, coño, no dejes de lado eso, o sea, no dejes de lado tus hobbies y tus pasiones, culpa de tener que sacar más nota o menos nota. Seguid metiéndole caer en esos objetivos, seguid metiéndole caer en esos sueños, porque nunca sabes lo que puede para el futuro y a lo mejor ese objetivo y ese sueño que tú tienes en mente puede ser a lo que te dediques el día de mañana. Así que nunca lo descartes, chicos, porque, de verdad, puede ser una locura el día de mañana la cantidad de trabajos que no conoces y que te pueden apasionar que pueden salir. Así que lo que os digo, por favor, es que no descartéis vuestras pasiones y vuestros objetivos por culpa de estudiar. Por favor, no cometáis ese error que yo tuve muy claro en su día y va a ser la mejor decisión que he tomado en mi vida y espero que vosotros no caigáis en ese error. Así que estamos aquí ya a las 7 de la mañana, está aquí ya al amanecer. Fijaros. Así que nada, ahora vendrán a lo de Blacar y nos vamos a Madrid con unas ganas tremendas de hacer nuestra primera conferencia. Chicos, no os lo querrá decir a la E, pero se ha pedido dos chiquieros. Aquí lo veis el cabrón. Está bien. No os quiero decir nada, pero eso. O sea, coge y bromea con que yo me he cogido esto, con que no sé qué. Eso es suyo, así que. Joder, cuadrando macros con un café. Ah, vas a decir que ese cabrón es tuyo. ¿Y esas hamburguesas qué? Pegata. ¿Qué patamba? Dos cheeseburger, ¿a quién lo tiene? El jefe, 3.500. Nosotros vamos a hablar desde la experiencia. O sea, nosotros vamos a contar realmente el camino que llevamos. O sea, yo sé que mucha gente, tío, va a interpretar esta charla como, ¿quién son estos chavales para dar una charla? Entonces hay que aclarar una cosa. Nosotros en la charla lo que vamos a dejar claro es que nosotros lo que vamos a decir no es la verdad absoluta. Es nuestra verdad, es nuestro camino y lo que nosotros nos ha funcionado en este caso. Yo voy a hablar, voy a mencionar qué tan importantes son las redes hoy en día en nuestras vidas, ¿vale? Después, ¿qué tan difícil es crecer hoy en día en redes sociales? ¿Es posible llegar a vivir de las redes a día de hoy? ¿Redes sociales más fuertes? Los pros y los contras de cada una. ¿Para qué sirve cada red social? Y hablar de futuras redes sociales que pueden estar viniendo. Vale. Para no perderlas de... Vale, me gusta. Para no perder la atención. ¿Cuánto puedes llegar a ganar con las redes sociales y desde cuándo puedes empezar a generar ingresos? Creo que eso es muy importante porque es algo de lo que no se habla. ¿Cómo hacer contenido viral y crecer más rápido? ¿Problemas con amigos, familiares, el entorno? Si no me apoyas a YouTube. Exactamente. Luego también quiero hablarle acerca de si se puede compaginar estudios y sacar buenas notas o sacar una carrera universitaria o lo que sea a partir de subir vídeos a YouTube. Y qué pros y qué contras. Y es, yo estoy a punto de acabar navidades. No, estoy a punto de entrar en navidades de primero el bachillerato, ¿vale? Yo tenía 16 para 17. Y claro, yo veía a todos los youtubers y quería tener su vida. Decía, joder, yo quiero vivir de esta manera. Parece que no trabajan, parece que no hacen nada, tal. Su vida es muy guay. Y al final sí que es muy guay la vida que tiene la gente. Porque al final conoces a gente que te sigue. Pues os cuentan sus historias. Vives muchas experiencias, que es lo que realmente importa al final. Esas navidades dije, que le den por culo, tío. Yo sé que esta gente, sé que Alae, sé que la gente que conocéis vosotros youtubers grandes, sé que algún día eran yo cuando estaba empezando. Y lo sé, yo sé que no eran siempre Alae, fuerza explosiva de 350.000. No, no, sé que en un momento era Sergio Beguería de cero suscriptores y que no lo conoce nadie, lo conocen solo la gente de su colegio. Entonces, cuando cambié ese chip, dije, si es que realmente esta gente es simplemente yo pero con dos años de recorrido. Si es que tampoco es algo de otro mundo, no es que hayan nacido con un toque de Dios. Si es que han nacido con simplemente la actitud, un millón de visitas. Y a lo mejor ese tío que tiene 10.000 visitas puede perfectamente coger a su audiencia y decirles, hago este evento con esta formación, vale 250 euros, ¿la pagas? Sí. Y vienen 100 personas, 250 por 100, 25.000. Y lo hace una persona de un millón de suscriptores que le siguen, toda gente de 13 años, a un evento de, no sé cómo deciros, de algo parecido y para nada es la misma repercusión económica. ¿Por qué? Porque unos viven de las visitas y otros no viven de las visitas y entienden lo que realmente es el modelo de negocio de YouTube. Habla de Río y Diesel. Me voy a unir a 10 recomendados. Como experiencia, ¿qué os ha parecido? Bueno, están ahí los demás chicos. Está bastante bien, sobre todo a nivel motivacional. Y para quitarnos lo que habéis dicho de ese bache, ¿no? O sea, ese paso que tenemos que dar. ¿Qué os ha parecido chicos? ¿Os ha gustado? ¿Sí? Si me ha quedado muy bien, te lo saca cada uno para que hablen bien. Estos dos fenómenos. Si les ha ocurrido la majestuosa idea de venir, de un pan, han venido de fiesta, pero han venido... Pero ha funcionado. Ha funcionado. Yo, según habéis dicho eso, digo, si os van a quedar dormidos seguro. Ha habido un momento, pero luego cuando habéis mencionado el dinero, de repente me he despertado. Yo he despertado, yo sabía que eso lo tenía que meter en el centro, tío. ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a poner en posición, por favor, de microchimilo a... Ah, sí, ¿por qué? Se salía adelante y torno yo. Movimiento de Notonia Student. Unos tíos en Zaragoza o donde sea, que montan aquí un ticlado para chavales jóvenes que dicen, oye, no solamente somos unos tíos que están estudiando, tenemos que llegar más. Vale, chicos, ya me habéis maquillado y es porque estamos otra vez en streaming con Alejandro aquí a punto de todo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Dejando todo listo. Bienvenido, ¿eh? De nuevo. De nuevo, chiqui. Ya era hora que volvieses. Volvemos en septiembre, ¿no? Volvemos a septiembre y además volvemos con muchas novedades y con contenidos más fuertes todavía porque no vamos a pasar esta temporada. Me ha contado algunos temas y están muy muy guays. Así que nada, y nada, y vamos a ver aquí a Carmen y tenemos aquí a Jano. ¡Bua! ¡Qué pancha! Y nada, vamos a empezar con el programa con el que reabrimos Stranding para de cara ya la próxima temporada y en septiembre. Así que muchas gracias por volver a empezar porque esto me flipa, ya lo sabéis. Y vais a ver que luego le queda. Chicos, se me olvidó como siempre y como me pasa siempre a mí y se me olvida de despedir los vídeos, joder. Así que nada, chicos, me voy a despedir aquí el vídeo. Es muy tarde, o sea, para que os veáis el video, mirad la hora. Ahora que estoy editando esto. A las doce y media. Y mañana me tengo que despertar a las siete de la mañana porque tengo que ir a la universidad que estoy haciendo, como ya sabéis, los cursos sub cero. Y deciros que la semana que viene empezamos la universidad. Se vuelven otra vez los vídeos de estudios, de cómo organizarme cuando voy a clase. Pero esta vez un contenido totalmente nuevo, totalmente fresco. La universidad, cómo son las rutinas de la universidad, cómo es el ambiente universitario, cómo se hacen amigos allí, cómo son las fiestas, cómo va todo el sistema de la universidad. Os lo voy a desglosar y os lo voy a enseñar en mis redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, que ya sabéis que me podéis seguir. Y alucinante, chicos, cómo va a estar. Y de verdad, chicos, que es que nos hacéis el vídeo a lo guay que va a estar el contenido. Así que si no estás suscrito, seguramente estás suscrito abajo. Y de verdad que vais a flipar con el contenido de este año. Y luego, por otro lado, chicos, en el tema de Notolia Student, alucinante el recibimiento que han tenido en las nuevas camisetas de Notolia Student, que se están vendiendo a un ritmo acojonante. Así que, eso, como he avisado en Instagram, que avise para que vosotros estés viendo este vídeo hoy, pues ayer hemos cerrado el stock temporalmente porque vamos a pedir una amplitud de unidades para poder vender todas, porque si no, la gente va a llegar a un punto que va a comprar y no va a haber unidades que comprar. Es decir, van a comprar más de nuestras posibilidades, así que eso no lo queremos que pase. Y es que estáis devorando todo, chicos. Sois los mejores. Sois la mayoría más fuerte de YouTube. Que es que os lo digo siempre, que sois los mejores. Y nos vemos en el próximo vídeo como siempre. Así que, chicos, portaros bien, dadle caña a esta vuelta al colegio, reventad los objetivos, reventad la organización, reventad todo y hacer el cambio. Adiós, chicos. En cuanto a la experiencia en sí, no esperamos que sea algo espectacular. Perdón. Va a ser una puta mierda, ¿vale? Es que no sé ni cagao aquí. Chicos, aunque vengan pocas perso... Es que tampoco voy a decir eso, tío. Tampoco... Tío, no le... No le... No le digas. Es hijo de puta. ¿Eh? Habla en plan, a bien, en plan, va a ser la puta hostia en nuestra... No, pero no voy a decir... No voy a decir que hay pocas personas... No voy a decir que hay pocas personas...